y qué tal gente sean todos bienvenidos a un nuevo videíto de el canal de chunjo en esta ocasión sí 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 tenemos una noticia bastante importante porque sólo por 24 horas hoy 4 de junio del 2014 sniper lead v2 es el primer de dos tienen que buscar en steam sniper lead v2 en steam y está completamente gratis señores si completamente como ustedes lo pueden ver aquí ustedes pinchan ahí solamente nos llevará directamente a sniper lead versión 2 y tiene que instalarlo en su steam una vez que lo instalan ya será suyo obviamente tienen que esperar a que pasen por lo menos las 24 horas del día de hoy de 4 de junio así que ya el día 5 o el día 6 ya debería ser suyo y estar en su biblioteca de forma permanente así que toda la gente que está viendo comparto el vídeo para que todos se enteren tenemos solamente 24 horas bueno ya queda un poco menos porque yo me enteraba hace tiempo pero ya recién estoy haciendo el vídeo para que la gente vaya compartiendo compartan con todos sus amigos para que así todos pueden tener y jugar sniper lead versión 2 yo me despido eso sería chao 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 chao